¡Los hemos solicitado! ¡Los hemos que nos están teniendo con mucho cariño! ¡Nosotros vamos a conocer por ahí mi compa Roy! ¡Y que suena bonito mi compa Rodrigo! ¡Dice! ¡Los hemos que nos están teniendo con mucho cariño! ¡Los estamos solicitando! 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 ¡Los hemos solicitado! 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 ¡Los hemos solicitado y te quiero 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 te quiero y 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 te quiero